La Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal, Tania Miuler García, y el Jefe Delegacional en Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo Guerra, anunciaron la realización del primer mercado de trueque itinerante que se realizará en el Deportivo Plan Seccional. Tania Miuler destacó que este proyecto es un pilar importante para que cada vez más ciudadanos aprendan a valorar, a copiar y separar adecuadamente los residuos sólidos que generan y aún tienen potencial de reciclaje, como son papel, vidrio, tetapac, PET, aluminio, cartón, eléctricos y electrodomésticos. Va a llevar a cabo el segundo domingo de cada mes, lo vamos a hacer itinerante, es decir, una edición va a ser en la Delegación y otra en el Bosque Chapultepec, que también ya es un sitio que los ciudadanos conocen, entonces es decir, en marzo estaremos en el Bosque Chapultepec, en abril estaremos en Coyoacán, en mayo estaremos de nuevo en el Bosque Chapultepec y así sucesivamente. Se estima que en el DF se consumen 63.000 toneladas de botellas de PET y se aprovecha entre el 8 y el 10%. Cada habitante produce 7.2 kilómetros de PET al año. En esta labor es muy importante analizar las cifras del consumo y aprovechamiento de residuos sólidos de reciclables. El mercado de trueque es una opción viable para fomentar hábitos de consumo en la población y aproximadamente 2.5 millones de personas participan y en promedio lleva 7.5 kilos de residuos reciclables, señaló Mielder García. Reporto para Noticieros, Nuestra Visión, Gamaliel Velasco.